¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal de Tromia Meao. Bueno, pues hoy estamos en un Ford Mustang Mach-E GT. Hemos ido a recogerlo al concesionario Carbizcaya en Galdacao, concesionario de Ford, donde nos lo han dejado para hacer una serie de pruebas, ver qué os parece. Y la principal prueba que yo quería hacer, ya que hicimos el otro día la prueba de autonomía con el MG Marvel, lo que he hecho es salir del mismo sitio, vamos a cargar al 95%, igual que estaba el otro, vamos a hacer la misma, la misma, la misma ruta y os vamos a ir contando la experiencia y la autonomía que vamos a hacer con este Mustang Mach-E GT. Vamos a verlo. Bueno, pues como veis aquí nos pone 95%, autonomía estimada 424 kilómetros y nada, nos vamos a poner a la ruta, hay 18 grados como había el otro día, el día está bastante bien, ha llovido un poquito, pero está el día muy bonito, se ha quedado chulo. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer. El otro día hicimos 290 kilómetros. Vamos a ello. Bueno chicos, pues salimos, vamos a la ruta y empezamos nuestro viaje de 290 kilómetros que vamos a hacer. Bueno, el coche ya lo conocemos, pero los asientos son un espectáculo. O sea, los asientos es una pasada. El empuje del coche es brutal. O sea, es para probarlo y ver lo que son 500 caballos eléctricos tirando del coche. O sea, el empuje, iba a decir acojona, pero sí que acojona. Cuando le pegas un pisotón, son 3 segundos, 3 con 2 creo, de 0 a 100 y acojona un poco. O sea que... Pero bueno, hoy lo que queremos es ir a velocidad de la vía, como fuimos el otro día, y hacer los 290 kilómetros y ver qué consumo sacamos. Tengo el vídeo parecido con el nuestro, con el de batería pequeña y el de 290 caballos. Nuestro consumo creo que fue sobre 19, 20, no me acuerdo muy bien. Vamos a ver la bestia esta, qué consumo hace y si se nota mucho. Pues venga, ahora seguimos. Bueno chicos, pues ya estamos en marcha. Vamos a ver qué datos tenemos. De momento llevamos 20 kilómetros, 13 minutos, 17 de media. Bueno, pues de momento no está nada mal. Ahora mismo vamos a 100 por hora, que es como nos marca la vía. Estos primeros 20, 25 kilómetros son de 100 y luego será todo el camino prácticamente de 120. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo. El coche, pues bueno, no nos sorprende porque es el mismo que el nuestro. Se nota mucho más duro todo, todo mucho más apretado. La suspensión muy dura, el volante se nota mucho más duro, como mucho más aplomado el coche. Bueno, sí, esas diferencias se han notado. El resto, bueno, pues prácticamente es igual. No, no hemos notado nada, pero sí que en la dirección, la amortiguación rígida, robusta, se nota bastante bien. O sea que, bueno, pues vamos a seguir. Ahora os voy comentando más cosas. Bueno, deciros que el toque del pedal, la aceleración, el toque del coche es brutal. O sea, hay que vivirlo porque no se mide, no lo controlas. O sea, este coche te pide más y más y más, no tiene final. Entonces ir a 120 como vamos ahora, pues se nos queda un poco corto este coche. Bueno, llevamos 42 kilómetros, 26 minutos, 20 de media y nos queda un 86% de batería. Recordad que hemos salido con el 95% y ya llevamos 42 kilómetros. O sea que, bueno, vamos bastante bien. Ahora iremos viendo el día, hace muy bueno, 18 graditos. Y el coche, pues bueno, que os voy a contar. Que si queréis probarlo en Carbizcaya tenéis el estándar y tenéis el GT, que es este. Bueno, para mí, para los que os movéis, este coche tiene 88 kilovatios de batería. El nuestro sabéis que tiene 68. Para mí la combinación ideal de este coche sería tracción trasera con batería extendida 88 kilovatios. Es la combinación ideal para el consumo. Veremos si un día podemos hacer una prueba de autonomía para ver realmente los kilómetros a esta misma prueba que estamos haciendo con otros coches y con este. Poder hacerla y ver cuántos kilómetros hacemos. Pero, bueno, para mí es la combinación ideal para el que se mueva un poco, viaje. Porque yo creo que podemos hacer prácticamente los 500 kilómetros aproximadamente. Podremos hacer, ¿eh? O sea que tenerlo en cuenta. Venga, seguimos. Bueno, chicos. Media vuelta. Bueno, acabamos de dar la vuelta. Ya sabéis que antes os he puesto mal los marcadores. Pero, bueno, ya está corregido. Al final lo que importa son los resultados finales. Bueno, pues seguimos a 120 kilómetros y os cuento cómo va. Llevamos 137 kilómetros, una hora y 18 minutos, 24 de media y nos queda un 60% de batería. O sea que, bueno, vamos bien. 16 graditos. Son las 6 de la tarde. Y vamos perfectos. Esta por la autonomía. Espero que os guste. A ver qué os parece y a ver si podemos viajar con el Mustang Mach-E GT. Hombre, es un coche más capricho que para viajar. Es un coche que está preparado para... Estamos hablando de 80 y pico mil euros, creo que vale. Esto es para capricho porque es un crimen ir con este coche a 120 por la autovía. Porque es indomable. Porque es indomable. O sea, indomable el coche. Desde luego, no me canso de decirlo, lo he dicho en muchos vídeos. Ford ha hecho un trabajo estupendo con el Mustang Mach-E. Y me parece una pasada lo que han hecho para ser su primer coche eléctrico. Le ha comido la tostada en cuanto a diseño a Tesla, en cuanto a vistoso. Pero yo todavía ayer, estábamos mi amigo y yo sentados en una terraza, tenía el coche delante. Y todo el mundo se para a mirar el coche. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el que pasa al lado del coche, todo el mundo se quedaba mirando. Y eso con cualquier otro coche, con el MG no nos pasó. Con el Tesla no te pasa tanto o poco porque tampoco llama la atención. Sin embargo, este es un coche muy, muy, muy logrado. Y esto es una bestia. Es una bestia indomable. O sea, que todo el que tenga buen poder adquisitivo a comprarse la bestia indomable está sin dudarlo. Venga, seguimos. 141 kilómetros, 24 de media. Bueno, pues aquí seguimos. Ordenador 1, importante, que si no me dio 201 kilómetros. 123 kilómetros, 123 kilómetros, 124 kilómetros, 120 kilómetros. Ahí vamos. 25 kilovatios de media. Bueno, este tira un poquito para arriba. 201 kilómetros, 1 hora 50 minutos, 25 kilovatios. Nos quedan 40% de batería. Acordaros que hemos salido con un 95 de batería. Bueno, chicos, pues ya estamos otra vez en la ruta. Una nueva conexión. 204 kilómetros, 1 hora 54 minutos, 24 de media. Bueno, el cochecito pica alto, ¿eh? Pero tener en cuenta que son 500 caballos, tracción 4, dos motores, son muchos caballos. Y el coche tiene un toque brutal. Lo que pasa que también te lleva, pues eso, un poquito más de consumo. 205 kilómetros, 1 hora 54 minutos, 25 de media, nos marca ahora. 40% nos queda autonomía. Pues nada, vamos a seguir y a ver todo lo que podemos hacer. Venga. Bueno, pues hemos llegado. Estamos en Galdacao. 294 kilómetros, 24 de media. 24 kilovatios, altito. 2 horas 48 minutos y nos quedan 16% para unos 60 kilómetros. Bueno, pues ya lo habéis visto. 294 kilómetros, igual que el MG. Hemos llegado con el 16% porque este tiene 88 kilovatios de batería. Y más o menos podéis hacer unos 350 kilómetros con un 100% de batería. Que no está nada mal. Va a ser este pedazo pepino que va como un tiro y acelera que el que lo quiera probar va a alucinar. O sea que, bueno, pues nada más, chicos. Una prueba más para el canal. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Darnos un like muy fuerte. Y besitos para todos. Adiós, adiós, adiós.